Estamos compartiendo juntos por esa alegría que tenemos aquí en Puebla de Bajar. ¡Eh! 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 ¡Qué haces de todo el pueblo! ¡Se viste por todas partes! ¡Con ella y en ella fiesta! ¡Con videos que vales! ¡Más poderás comparte! ¡Con manos no es tan tarde! ¡Tranolos y los cristianos nos ponemos en la... ¡A ver hecho les he ido, mirando hacia acá! ¡Eso es ese enrollito! ¡Eh! 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 Una canción que nunca puede faltar. ¡Eh! 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 ¡Ven! 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 ¡A gozar con Paquito el Chocolatino! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan los dos hermanos, ¡Vamos, Ando, Ando, Ando! ¡Esperando con emoción! ¡Es una gran comida, que mucho llegan al aire, con el calor de la vida! ¡Puede cristianía! ¡Puede cristianía! ¡Vamos! ¡A regreso de Galichas! ¡Estamos refrescados, estamos muy frescos! ¡Eso es pegadito! ¡Chilos y chingas! ¡Nueve! ¡Rápido! ¡Y nueve! ¡A ver! ¡Ahí falta gente! ¡Esos brazos, ese movimiento! ¡Vaya que son! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eh! 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 ¡Oye, Marquito! Pa' que no te fuiste y pa' que te enamore Pa' que tu pare...